Una foto donde ambos están jugando ajedrez, enfrentándose uno al otro, muy concentrados en las piezas del tablero. Es una foto maravillosa que dice muchísimo, evidentemente, pues aprovechando que ya está el Mundial de Fútbol en Qatar. Y Luis Buitón aprovecha esta ola para subirse en ella y de qué manera. La verdad es que es una foto que ambos jugadores subieron a sus redes sociales y en segundos ya tenía millones de vistas, millones de likes. Y vamos a checar en vivo cuántos likes tienen, por ejemplo, en la de Leo Messi. Vamos a ver en la de Cristiano Ronaldo. La foto fue realizada por Annie Leibovitz, esta excelente fotógrafa que se ha encargado de capturar momentos maravillosos a lo largo de toda su vida. Momentos tan geniales como, por ejemplo, que fue la última persona en fotografiar a John Lennon, evidentemente, antes de que éste muriera. Es la primera mujer a exponer en la Galería Nacional de Retratos de Washington, D.C. Y al momento es la fotógrafa mejor pagada del mundo trabajando para revistas como Rolling Stone, Vanity Fair, Vogue y un largo etc. Algunas de sus fotos icónicas incluyen a Michael Jackson en esta pose icónica sobre las puntas de sus pies y la camisa blanca abierta. Demi Moore, desnuda, exhibiendo su pancita de embarazada para la revista Vanity Fair. Para Bruce Springsteen y su disco Born in the USA, donde está de espaldas enseñando las pompis. Ella la tomó. Bueno, entre muchísimas más. Y ahora, pues, nuevamente se pone a poner en boca de todos con esta excelente fotografía. Pero la fotografía esconde mucho más. Creo, piensen ustedes la responsabilidad que tienen ambos jugadores al estar en una foto enfrentándose en un juego de ajedrez. Lo cual ya dice demasiado. Son dos maestros en lo suyo concentrados. Sin embargo, qué difícil decidir las piezas cómo van a estar acomodadas. Porque, por ejemplo, si uno tiene más que el otro, los fans de uno se van a molestar, que porque el otro ya está ganando. Y los fans del otro se van a burlar de que vas a perder, etc. Quizá lo lógico hubiera sido pensar que comenzaran desde cero. Es decir, ambos tienen todas las piezas. Sin embargo, ellos fueron mucho más allá. Y ellos acomodaron el tablero de la forma en la que lo están viendo ustedes aquí. ¿Pero qué significa esto? Estas piezas y este acomodo son exactamente como quedaron los dos grandes maestros del ajedrez en uno de sus múltiples juegos en las que quedaron empatados. Ambos maestros son Magnus Carlsen y Hikaru Nakamura. ¿Y por qué ellos? Pues precisamente porque fueron los dos más grandes de su época. Esta no fue la única partida que tuvieron uno contra el otro. Sin embargo, sí hay un dato muy interesante. Esta partida fue el quinto torneo de Noruega de hace cinco años. Y si ya están pensando en números, este es el quinto mundial tanto para Messi como para Cristiano Ronaldo. Así que tiene todo el sentido del mundo de los dos maestros enfrentándose. Entonces, cuidando todos los detalles y para que nadie se sienta ofendido, salvo la gente que no entiende de ajedrez. Porque puede ver que a lo mejor cuentan las piezas y entonces creen que por eso uno ya le va ganando al otro. Bueno, pues eso es una tontería, pero o también es una falta de conocimiento el ajedrez. La verdad me parece muy acertada la campaña en todos sentidos, pero especialmente en este detalle que es solo para grandes conocedores. Y ahora tú ya lo sabes. Recuerda ser Rolando Ávila, suscríbete a mi canal. Después de ver este video ya eres un poco más inteligente.